Bueno, soy Claudia Coca, soy artista visual. Actualmente hago muchas cosas, entre ellas en los últimos meses producir lo que vamos a ver en la exposición. Bueno, soy profesora, también trabajo de forma académica en la dirección de la Escuela de Arte Corrente Alterna. Es una idea que tiene casi cuatro años de proceso. Empecé a trabajar la serie hacia finales del 2003, 2014 y en 2015 tuve un individual en la sala de proyectos Un Espacio donde presento por primera vez la serie Cuentos Bárbaros. Lo que yo estoy trabajando, bueno, y sigo trabajando, porque me dicen que está muy distinto lo que estás haciendo ahora. Entonces digo, bueno, si ven un poco el proceso, hay mucha diferencia en toda mi carrera. Sí, o sea, de alguna forma hay diferencia de cómo he elegido lo disciplinar, la técnica. Sin embargo, el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces me sigue preocupando los temas del mestizaje, del racismo, de la colonialidad, ¿no? De todo este pensamiento con el cual hemos convivido los 500 años, los más de 500 años sobre el pensamiento colonizado, ¿no? O sea, no del pensamiento colonizador, sino de cómo nosotros ya estamos inmersos en esta forma de pensar. Yo creo que siempre, al trabajar lo figurativo, ¿no? La autorrepresentación durante mucho tiempo, ¿no? Siempre he estado contando historias. O sea, eso es algo como estado perenne. Hay una... Ha habido una narrativa, una poética inmersa siempre en mi trabajo. Que no es tan sencillo y es aparentemente sencillo, que es titular una pieza, ¿no? Porque el título, o sea, te da el índice total de la obra y cómo vas a leer eso, es como el complemento. Y siempre, o sea, si van a ver los títulos de mis piezas, están plagadas de información y de historias también. Muy bien. Entonces, luego cuando tengo este periodo, ¿no? Donde pongo textos dentro de las piezas, ¿no? De las pinturas pop, por ejemplo. Ya empiezo a usar el lenguaje porque me parece muy rico, ¿no? Todo lo que se puede decir con el texto. Entonces, trabajo con el imaginario popular, ¿no? Canciones populares, referentes populares, o datos históricos, en fin. Entonces, todo eso fue, digamos, de alguna forma muy, muy cercano a lo que es el uso del texto y el lenguaje. Luego, cuando empiezo a trabajar las castas, por ejemplo. Las castas están, no solamente son las imágenes, ¿no? De las mezclas en el Perú. Es el imaginario construido a partir del lenguaje, ¿no? Este, cholo, mestizo, salta para atrás, ¿no? Ahí te estás, no te entiendo. Te ente en el aire. Entonces, esa poética, ¿no? Perversa, me dio mucho para trabajar, ¿no? Todo lo que viene después, que viene con el texto. La serie, ¿no? Se nutre a partir de una invitación que me hace Mijail, mi trovi, para hacer una carpeta de serigrafías, ¿no? A partir de revistas de arte que luego se amplió a cualquier revista, que puede ser histórica, la que yo eligiera, ¿no? Entonces, a un principio estaba, no sabía muy bien qué revista trabajar. Entonces, me dediqué a investigar sobre muchas publicaciones, ¿no? Entre arte y moda, porque a mí me gusta mucho la moda también. Y, en fin, y de repente no me encontraba en eso, ¿no? Porque más bien hubiese sido muy sencillo antes trabajar por ese camino, donde además trabajaba la autorrepresentación, ¿no? Y, no sé, ponerme una vez más en una vanidad, eso, una cosmopolita, lo que sé yo, ¿no? Y, de repente, no encontraba que en este momento, en ese momento era mi lenguaje, ¿no? Entonces, me encuentro con National Geographic, que era lo que quería, era justo lo que estaba, ¿no? La imagen del bárbaro, ¿no? Es una revista que tiene más de 100 años, que si bien es una revista científica, de periodismo científico geográfico, ¿no? Tiene un discurso entre lo inconsciente y consciente, ¿no? Donde se peregniza la figura del bárbaro. O sea, siempre es, ¿no? Viendo las etnias, viendo las geografías, viendo aquellos lugares salvajes, ¿no? Esas personas, el otro siempre como, ¿no? Una mirada exotizada. Entonces, eso es, era perfecto, ¿no? Calzar ahí, digamos, cuentos bárbaros. La propuesta de este año es, bueno, que además estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Es algo, es un trabajo constante, ¿no? Que va mutando. Es, definitivamente, para mí me importa mucho, ¿no? Trabajar en el contexto, ¿no? No solamente tiene que ver con un contexto latinoamericano, nacional, limeño, sino que también la sala, ¿no? La sala tiene sus peculiaridades. Entonces, he trabajado en base a los espacios de la sala, ¿no? Entonces, manejando las cosas que quería decir, obviamente, pero pensando mucho en el espacio y cómo van a ser leídas dentro de ese espacio. Entonces, me parece que los formatos grandes funcionan muy bien en esa sala. Me daba la posibilidad de hacer instalaciones, ¿no? Y, bueno, es lo que he hecho. Entonces, es una mirada, ¿no? Es distinta porque, bueno, siempre he trabajado en formatos grandes, pero digamos que está pensado, ¿no? Vamos a encontrar más nivel de instalación, inclusive formatos chicos llevados a nivel de instalación. Pero que todo tiene una lógica del lenguaje y del recorrido, ¿no? O sea, todo está pensado en qué pieza va a ver un espectáculo después de la otra, ¿no? Cómo las piezas están conversando entre sí. Y las ideas, ¿no? Las ideas entre definitivamente norte y sur, ¿no? Los civilizados y los salvajes, ¿no? Están enfrentados también en el montaje. Bueno, y la muestra está... Bien. Hay dos videos, ¿no? Que me interesan mucho. Que les van a dar un clima, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Que están planteados, sobre todo el video inicial, ¿no? Es el que está planteando un clima a lo que se va a ver en el interior.